Guillermo Came es diputado provincial del Frente de Izquierda sobre la audiencia pública contra la impunidad y el gatillo fácil que se realizó precisamente en el día de ayer. Guillermo Came, muy buenos días. Roberto Novoa los saluda desde Mar de Ajó. ¿Cómo anda usted? Gracias por atendernos. Muy bien, muchas gracias por la consulta. Bueno, cuéntenos por favor de qué se trata esto. Además, partidos y organizaciones de izquierda realizan hoy en el anexo de la Cámara de Diputados una audiencia pública contra la impunidad y el gatillo fácil en el que buscarán analizar la situación de la policía y el servicio penitenciario durante la ejecución de la emergencia en seguridad por parte del gobierno de María Eugenia Vidal. Cuéntenos un poquitito, amplíenos esta información. Bueno, lo que vemos es que hay una verdadera crisis con las fuerzas de seguridad en la provincia. No hace falta ser muy pacíficas para darse cuenta de esto. Pero donde, lejos de la situación de purgas y reformas, lo que vemos es que se está dejando en pie un funcionamiento muy viciado, muy nefasto para la población de la policía bonaerense, y que esto tiene varias pasas. Obviamente están las zonas liberadas y la relación con la criminalidad, ¿no? Que incluso han tenido sus denuncias en los medios nacionales, pero que los bonaerenses sufrimos cotidianamente y que también se han conocido por distintas denuncias la situación, digamos, de las cajas de recaudación de la policía bonaerense. Pero aparte de esto, tenemos el problema de que han crecido en el curso de este año los niveles de detenciones arbitrarias en la juventud, de los barrios en general más humildes. Entonces, está habiendo una presión, si desde las comisarías se dice que tiene que ver con una política contra la inseguridad, de detenciones arbitrarias por falta de documentos, contra, digamos, jóvenes que no tienen ninguna capacidad de organizar las grandes redes delictivas que asolan la provincia, se trata de hacer con este debate sobre la puerta giratoria un debate falso. La realidad es que las cárceles bonaerenses, más del 50% son presos que no han sido condenados, que no han llegado a juicio ni siquiera. O sea que el problema nuestro es la connivencia con las grandes estructuras directivas. Entonces, bueno, ayer tuvimos casos de gatillo fácil, casos de impunidad por zonas liberadas, donde hay denunciados funcionarios policiales, casos también de muertos en represión, por ejemplo, por la hermana de Maxi Costecchi, pero también muchos casos de gatillo fácil más recientes de este año. Entonces, ahí estuvimos presentando el proyecto del Frente Izquierdo una comisión investigadora de todos los agentes de la policía que están implicados en dejaciones a jóvenes en zonas liberadas y también a los 9.000 que han actuado bajo la última dictadura militar, que se establece claramente su responsabilidad en la represión ilegal en los centros clandestinos de detención. Vemos que, a pesar de los discursos, Vidal está preservando una fuerza represiva, corrupta y viciada, porque la quieren usar frente a la crisis social que se está destinando. Realmente, el despliegue de las fuerzas federales en el conurbano de la semana pasada, no le podemos dar otra explicación que la preocupación de cómo va a ser el clima social, sobre todo sobre el fin de año, pero en general, en la etapa que se está abriendo, con la cantidad de nuevos pobres, de nuevos desocupados que las políticas del Estado están generando. Mire, todo lo que usted me está narrando y todo lo que uno escucha en materia de seguridad va sobre la consecuencia, es decir, a la derecha del igual. Cuando en realidad la Argentina está violenta y ha tomado niveles excesivos de inseguridad, violencia y delito, por los componentes que hay a la izquierda del igual, parece que hay una tentación de ir sobre la consecuencia y no sobre el origen. Y esto a mí me preocupa porque la Argentina tiene esta mecánica de acción sobre los problemas sociales desde hace muchos años y esto nos ha traído hasta acá sin resolver casi ninguno de los problemas estructurales de la Argentina. Yo no sé si lo que... No, bueno, en nuestro análisis más general va a encontrar sobre la necesidad de generar trabajo y de defender la educación pública. Sí. Por ejemplo, un desarrollo muy extenso. Ahora, yo le quiero decir de todas maneras una cosa. La posibilidad de la red delictiva de reclutar seguro que tiene que ver con un clima social. Si hay pleno empleo, tiene más dificultades... Sí, se reduce bastante, sí. Dicho eso, los responsables de la extensión del narcotráfico en la provincia, de las redes de trata, de los desarmaderos de coches, no son indigentes. Es gente que vive muy bien, que tiene conexiones políticas, judiciales, con la policía, paga coimas millonarias y que gracias a la ley de blanqueo que se votó en el Congreso y con nuestro voto en contra también en la legislatura bonaerense, va a poder usar esta plata mala vida, incluso en inversiones bancarias o con títulos de la deuda. Entonces, entendiendo lo que usted plantea del problema social, compartiendo ese enfoque, de todas maneras, nosotros nos queremos detener en los responsables millonarios del delito que son las cabezas de las mafias. Tal cual, a eso apunto yo, porque si no, estamos persiguiendo a los chicos que son la mano de obra barata. Miren, en el narcotráfico pasa exactamente lo mismo. Vamos a detener a los chicos que distribuyen y venden paco y marihuana, cuando en realidad tenemos que detener a los grandes atorrantes que siempre están ligados o a un comisario o a un juez o a un hombre de la política. Eso es ir a la izquierda del igual y resolver estructuras. Ah, entonces estamos 100% en la misma historia. A mí me recorro la provincia y las amas de casa, los jóvenes, los trabajadores, saben todos dónde se vende la droga, dónde está el prostíbulo, dónde sospechan que hay 3 personas, dónde está el desarmadero de coches. Y bueno, muchas veces también te dicen que ven pasar algún funcionario o algún patrullero a buscar una coima. Pero más allá de ese hecho, resulta difícil pensar que los intendentes, los comisarios o los jueces no puedan averiguar lo que cuando uno va, a veces a hacer una charla, una recorrida, cualquier ama de casa sabe con toda claridad de cuáles son los movimientos en ese barrio. A eso me refería. Absolutamente. Esto todo actúa con connivencia oficial y bueno, nosotros cuando se trató el blanqueo, justamente en la legislatura bonaerense, señalábamos que todos los días se discute el tema de seguridad en los medios y que ahí se estaba dándole una gran palanca a los jefes de estas mafias porque usted sabe que quienes se adscriben a este llamado sinceramiento fiscal se les relaja el control antilavado que se realiza sobre sus depósitos bancarios. O sea que se está facilitando el ingreso de la legalización, el blanqueo de los dineros de las mafias. Sí, en definitiva, el dilema político se resume a ver cómo convivimos con eso en vez de eliminar eso. Claro. Entonces, en una fuerza como la policía bonaerense ha aparecido con algún tentáculo metido en todos los crímenes importantes que hemos tenido en las últimas décadas y donde ya la idea de que la aparición de secuestros extorsivos, secuestros de delitos son parte de una discusión, de una negociación con el poder político, digamos, lo han dicho todos los periodistas que siguen el tema, todos los que cuentan, ¿no? Un poco la... o que han investigado la interna del asunto, muestra ya el nivel de convivencia de estas fuerzas. Entonces, realmente pensamos que es ahí donde hay que meter el bisturí. Esto plantea el proyecto del Frente Izquierdo, una comisión investigadora integrada por organismos de derechos humanos, familiares de casos de impunidad, con fondos del Estado, con acceso a los expedientes de asuntos internos, a las causas judiciales armadas, pero con la necesidad de poder actuar independientemente para recolectar las denuncias en cada uno de los 135 municipios de la provincia y poder actuar para sacar, digamos, del privilegio del uso de la fuerza pública y de la protección del Estado a quienes están facilitando la instalación cada vez más firme de estas redes delictivas en la provincia. Guillermo Cain, diputado provincial bonaerense por el Frente Izquierda, gracias por habernos atendido en la mañana de hoy. Ha sido usted muy amable. Que tenga buen día. No, gracias a ustedes. Hasta luego.